¡Buenas, jontedillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? A Pixelados y chicos, estamos aquí en... ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Estamos aquí, chicos, en Surfilad Antes de nada, me gustaría que reventase el botón de like Si llegáis a 15.000 likes para más videitos épicos, chicos. Estoy aquí con Loreno, pero no cabemos bien en la cámara, porque estamos jugando con dos portátiles. Hola. Así que ella está castigada, ¿vale? Chicos, vamos a hacer una serie de cositas, Loreno, ¿vale? Oye, oye, mira, espera un momento. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me puedo cagar? Sí, yo me puedo cagar en ti. Vamos a ir a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a hacer hoy una especie de retos, ¿vale? Te voy a tepear, tepe, Lorena a pinche nabos y vamos a hacer una serie de retos, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es un cañón. Tienes que salir volando en ese cañón. ¿Te parece bien? Sí, ¿qué tal si me das comida? Porque camino... Te voy a dar comida y tienes este cañón para salir volando es decir, puedes salir volando en este cañón. Venga, vamos. Vale, vale, vale Voy, voy, voy. Vale, súbete en el cañón y, bueno, vuela. Mágicamente vas a volar. ¡Vamos! Te va a gustar, te va a gustar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te va a gustar! ¡Vamos! No hay agua. ¿Por qué he muerto? Oye, ¿eh? Porque digamos que se te ha quitado el agua, pero no importa, ¿vale? Venga, coge tus cosas, coge tus cosas a ver, una cosita. Si te hago... Perdón, perdón. ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? Ay, perdón, es que me he emocionado. Vale, chicos, nos vamos a ir a lo que viene. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, lo único estoy... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces de qué? ¿Por qué me haces eso con la mano? No sé, o sea, te estoy haciendo así, nada más. Vale, a ver, lo que... Vale, vale, vale. Escúchame, ¿vienes aquí o no? Vale, vamos a ir a lo que viene siendo este cañón. Este cañón sí que va a ser épico, te va a molar. O sea, ¿qué te pasa, tía? A ver, dale, dale, dale. ¡No! ¡No! ¡Ahí no! ¡Dentro no! ¡No! 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 Es muerto. A ver, Lorena, ¿dónde están tus cosas, tía? Oye, ¿cuál es el objetivo de este video? ¿Qué yo muera todo el rato? ¿Cómo va a ir? A ver, el objetivo es que te estoy trolleando un poquito con MyKram. Vale, mira, mira esto, mira esto, mira esto. ¡No! 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 ¡Vas a morir, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? Yo sigo vivo porque soy el puto amo Ah, es verdad porque eras vivo Oye, 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 que me explota todo La casa de mi neguel está llorando Es verdad, que ha pasado Creo que se me ha ido de madres Ahí va, pues ya no estás Coño, que haces Creo que se me ha ido de madres esta mierda Osea, directamente Es que se me ha ido Ay, perdón, escúchame, escúchame Este ratón Está como que, el ratón está como que Un poquito malo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, vamos a continuar, ¿quieres jugar ya? Va, coño, a ver La cuestión es que nos hemos cargado sin querer Chicos, lo que viene siendo la casa de mi neguel Y eso nos mola, ¿vale? Eso nos mola Porque ha sido sin querer, no os preocupéis Se la arreglaré, pero, pero Pero antes, ¿vale? Escúchame, Loreno Dime, vamos, ya que hemos Reventado todo, si ponemos esto ahí Activamos todo constantemente, ¿qué pasará? Oye, pues que se va a reventar todo ¿Vos mirando? Eh, sí, puede ser, a ver Mira, mira esto, chaval Qué guapada ¿Has muerto o no? Oye, pero en tu pantalla se ve mucho mejor A ver, Lorena, eh, ¿por qué? ¿Por qué no te quedas quieta? Oye, para, para, agua, agua ¿Por qué ha muerto, Lorena? ¿Dónde estás, Lorena? ¿Lorena? ¿Qué es? ¿Dónde estás, tía? ¿Dónde? ¿Dónde de qué? Que no te veo, tía, ¿dónde estás? ¿A dónde te peo algo? Te voy a tepear, ¿vale? No sé qué estás haciendo, ¿vale? Eh, no sé qué estás haciendo, pero Eh, eh, no sé qué, insisto No sé qué estás haciendo La cuestión es Escúchame, la cuestión, Lorena Es que, eh, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a hacer, eh, que Eh, vengas hacia aquí Y vamos a... El PC, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me lo has craseado? Que no Pero, ¿ves algo ahí? Que no hay nada Se me ha craseado Joder, tía Es que siempre me haces igual Bueno, lo que decía Mientras tanto, chicos Voy a intentar continuar, ¿vale? Lo que decía es que, Lore, Hoy tenemos un montón de cosas que hacer Cosas que van a quedar súper épicas Mientras tanto, tú vas viniendo, ¿vale? Sí Y yo mientras tanto Voy a ir enseñando al público Eh, digamos lo que ha pasado En Surbilan, ¿vale? En Surbilan ha pasado Que nos hemos cargado todo Todo ¿Por qué te pegas? Ah, vale Estás apareciendo en mi pantalla Vale La cuestión es que nos hemos cargado todo, ¿vale? Y aquí había, teóricamente Un montón de cositas épicas Y bastante bestias En cuanto al baño Mira, este baño Te voy a tepear aquí, ¿vale, Lorena? Porque yo sé que vas bastante mal al baño Así que te doy el... El... El permiso para que puedas cargar ¿Qué hago de qué? Para ya de... De esto Para ya con el esto Pero que no estoy haciendo nada, tía A ver Entonces, eh... ¿Por qué no te limpias el culo Cuando te vas a cagar, tía? Eh... A ver, yo me lo limpio A ver, tienes el culo Para limpiarte el culo, ahí A ver Ahí, ahí Muy bien Ahí limpiándote el culo Así me gusta Oh, yeah ¿Tienes que te lo limpia a ti? Vale, sí Límpiame el culo A ver, ¿cómo voy con el culo? Límpiame el culo Vale ¿Qué haces, tía? ¿Por qué haces eso, tío? ¿Pero qué hago de qué? O sea, es que no se ve Pero, a ver Estoy con el ordenador así, vale Y está con el rato cerrándolo No sé por qué haces eso Eh, pues a ver, no sé O sea, mira Acabas de apagar Hola, Lorena Hola Pero no te lo he llegado a apagar No, es que se bloquea, ¿sabes? Para ya Que no te lo he llegado a apagar, tía Para ya, que... Es tu vídeo Yo no sé qué quieres Pero vas a joderlo, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Va? ¿Qué quieres hacer? Nada, no quiero nada ¿Qué te pasa? Hola, Lorena Me está pudeando Yo no sé Mira, hola Yo no sé qué te he hecho Escúchame, déjame tus gafas Me voy a poner tus gafas hipster ¿Vale? Voy a ponerme tus gafas hipster, ¿vale? Y me las voy a poner, a ver Vale, vamos a continuar con este vídeo Este vídeo está siendo un poquito extraño, ¿vale? Un poquito extraño Bueno, es raro como... A ver, una cosita Si esto te lo pones así ¿Qué? ¿Qué? A ver, que te estoy peinando Jorge, ¿salgo mal en cámara? ¿Qué no? A ver, joder, tío Bueno, no salgo ni siquiera así ¿Ya? ¿Por qué no saludas a la cámara? ¿Hola? No, a la otra ¿Qué otra? ¿Has puesto la cámara del agua? A ver si está puesta, mira ¿En serio? Hola ¿Por qué no estabas haciendo esa mierda? Ya te digo, no se ve A ver, la voy a poner así para que te vea detrás ¿Qué te pasa, Lorena? O sea, realmente esto era una excusa, ¿vale? Voy a poner esto de alguna forma Era una excusa Creo que yo, no tiene sentido ¿Por qué está haciendo eso? Si no se ve en la cámara Era una excusa, ¿vale? Para putear a Lorena O sea, realmente no quería grabar un... O sea, no quería, no No iba a grabar un vídeo de Minecraft Sino que la intención Era putear a Lorena Y... Efectiva Qué divertido Sí, ¿verdad? Qué divertido el lootearme, ¿verdad? Casi te cargas mi portátil, tío Es que, joder, no parás de cerrármelo, tío De hecho, ¿vale? De hecho he tenido que alejar el micrófono, ¿vale? ¿Por qué motivo he dicho que no podía, chicos? Eh... No podía, digamos, que... Pues que saliese ella aquí Porque el portátil no cabe este micrófono Normalmente me lo tengo que poner en la boca Y... Y... Pues he tenido que ponerlo así lejos Para que nos capte a los dos La cuestión es que ella ahora mismo está en mi casa Y no podemos jugar en Skype Porque no tiene micrófono Así que aquí está Hola, Lorena Hola Y si te sigo molestando Pues como que no Escúchame Tengo una idea ¿Qué? No No Métete esa babita con el... ¿Sabes lo que me hacía? Mi primo, ¿vale? Y esto es un poquito desagradable Lo que me hacía era llenarme de baba Y me ponía la baba ¡Ay, no, por favor! En las gafas En las gafas ¡Ay, no, no! Y eso era lo más cabrón que me podían hacer Porque realmente... No, por favor Era súper incómodo Absente de esas cosas Vale, vale Voy a ser bueno Por favor Bueno, a ver Vamos a explicar Un poquito bueno Un poquito Vale, va Ahora sí voy a entrar dentro de lo que viene siendo Minecraft ¿Vale? Chicos Mañana o paso mañana Voy a hacer un vídeo muy épico de Bike Class ¿Vale? ¡Bike Class! Voy a intentar hacer algún sistema épico de Redstone Pero me gustaría que me pasaseis por Twitter Algún sistema bestial Que sea súper... Vente, vente para aquí Ahora sí, ¿no? Que sea súper llamativo, chicos Que os pueda molar Porque el otro día hice un cañón de la hostia Y os moló demasiado Es decir, ese cañón fue la leche Era un cañón tan inmenso que os moló muchísimo, chicos Así que ahora mismo estáis yendo a mi Twitter Y escribidme... ¿Qué estás haciendo? Ah... Y necesito, chicos Bastantes ideitas para acabar ¿Qué sabe a baba? ¿A qué quieres que sepa? ¡Ja, ja, ja! ¡Te parece otra cosa! Vale Ya está bien con babas ¡Qué asco, tío! ¿Qué? ¿Huele bien o no? Me está dando arcada Te lo juro de puta Huele súper mal ¡Huele para atrás! ¡Hueletelo otra vez! A ver, a ver, huéletelo otra vez ¡Hueletelo! ¡Huele! ¡Huele muy mal! ¿Qué has comido hoy? ¿Qué asco? No quiero te he comido Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Esta tontería de vídeo Eh, sí Era una tontería ¡Huele que te cagas de mal, tu burra! ¡Huele súper mal! Eso no, chicos Que os haya gustado mucho este vídeo Porque se nos ha ido de madre Escribidme por Twitter Y seguidme en mi Instagram Importante, chicos Y dadle like A las últimas fotos Porque son bastante épicas Y nada, chicos Espero que os haya gustado mucho Otra vez Dadle un like Ya sabéis Pasadnos por mi vídeo Por aquí Mis dos vídeos, chicos Y por el canal Y nos vemos, chicos En la descripción En la descripción Nos vemos en la descripción Es que estoy grabando A las 3 de la mañana Y nos vemos, chicos En los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!